La escasez de productos afecta la venta de comida en las fondas. Muchos han tenido que ingeniárselas para mantener a su clientela. Cocina con Flow. El fuerte te trae los sartenes del sabor. Por cada siete de compra, llévate un sticker. Y por cada trece marcas participantes, llevas un sticker adicional. Cocina con Flow con el fuerte. Panamá Norte vive el party del año. Patronales en la city. Cumpleaños de Davo Flores. Sábado 23 de julio. Tecas Bar and Grill en San Vicente de Chilibre. Miles de metros de pantallas y estructuras. La fiesta se prende con toda la bailadera de Alejandro Torres. Y las estrellas del ritmo. Sammy Sandra Sandoval. Tavo Flores y los tipiqueros. Benito Vargas, Eury de la Rosa y los plumas negras. El Flow Retro de Renato. Cumpleaños de Tavo Flores. Patrocinan. Olympic Day 2022 vuelve a ser una realidad. 23 y 24 de julio. En su nueva casa, el Mall Multiplaza Pacific. Disfrute y conoce sobre el movimiento olímpico en un increíble ambiente familiar junto al equipo Panamá. Olympic Day 2022. La fiesta deportiva más esperada. 23 y 24 de julio. En el Mall Multiplaza Pacific. Gracias a... Comité Olímpico de Panamá. Somos un país, un equipo. No, ¿qué está pasando? Parece que se descompuso. Este partido está terrorífico. El árbitro llama al jurador y le saca un... Sneakers para quitarle el hambre. No estás en tu juego cuando tienes hambre. Sneakers. Este décimo verás el fútbol como nunca antes. Porque tu paquete de 250 megas con Wi-Fi Pro viene con instalación gratis. Solicítalo al 390-7777 o Tienda Astigo. A gusto, ¿hasta cuándo ponte a lavar los trastes? Viene nuestro invitado Fernando Sánchez y no tienes nada listo. Ay, no me sale el lipsync. ¿Qué va, papá? Ni los lipsync ni los tiktok es lo tuyo. Ah, ¿tú me estás vacilando a mí? En mi programa. Vamos a ver qué tenemos este domingo en Buenos Sabores. Yo también cocino. Y desde los 13 años. Ey, trágale los 10 mil dólares al hombro, hombre. No se pierda Buenos Sabores, ¿cuándo, dónde y cómo? Aquí en Buenos Sabores a las 1 y 30 TVN. No, viste, no te sale. Te metiste en mi rama y yo me metí en la tuya en ninguno. Nos vemos el domingo. Buenas, buenas. Perdón la tardanza, les pido mis disculpas. ¿Ustedes saben por qué están aquí? Porque tienen una misión. Y es investigar, descubrir, adivinar quién es el que está detrás de la máscara. ¿Y eso qué es? Tienen disfrazados de Ávila, una disco, pulmón, puro, en forma de caimán, coco loco, lora, maicos, disfrazado de monstrito, muñeca, papo, popcorn y el infaltable Rafao y todo. Descubre quién es la máscara. Pronto por TVN. Pronto por TVN.